Estaré aquí en este sitio, a la sombra del castillo, a la edad de paeta y cantar este campeón. Bueno, yo no hago música de su filo, pero he hecho un disco de la... un poco... No tiene sabor de mi relación con este juego. Este es un poco lo que voy a hacer, es leer un poco el texto que acompaña el disco que expresa un poco lo que siento de la habitación que tenía de hacer este disco. Está muy chasado. El recuerdo del amado cantan los poetas del sufismo. El recuerdo del amado yo transito en ciclo y en eneagrama de las moradas de los poetas sufís. Desde Tomasco a Guadís, del sol a la luna, de la abriedad a la gnosis, del nacimiento a la muerte del calendario de los poetas. Para ser el recuerdo del amado, el reflejo unitivo de este espejo de mar, de oriente y occidente, que termina y muere en la misma melodía. El recuerdo del amado yo me canto. Nos es una canción la más humilde y rica fruta de gratitud hacia él. En lengua íntima, que no atiende aún, en el respeto del amor, la tradición o estética distinta a la que yo he vivido bajo las sábanas de estos poetas en mi vida. El recuerdo del amado yo le canto, pues deseo esta intimidad para ti en cualquier tiempo o lugar. El recuerdo del amado cantaron los poetas en cada parón en este trabato. El recuerdo del amado cantaron los poetas en cada parón en este trabato.